y vamos a hacer un vídeo como lavar la espinaca traemos así comprando de la de la marquette y ahora vamos a lavar esto va a enjaguar primero si lo vamos a enjaguar todo esto y luego lo ponemos a remojar y lo lavamos primero bien todo esto para desinfectar pero ya esto está así un poco limpio los lavados pero eso no es todo lo vamos a poner en este recipiente vamos a poner todo esto aquí ya lo ponemos aquí todo esto y lo ponemos con un poquito de agua casi lleno le cubre del agua con pero otros dicen que eso ya está lavado todo como lo hice dicen que ya está lavado todo eso está limpio pero eso no es así verdad ya eso no es así no está limpio pero ahora yo para que esté más limpio lo voy a poner voy a echar un poquito más de agua un poquito más de agua lo voy a poner esto ahí voy a echar el vinagre después lo voy a echar un poquito de vinagre como ustedes lo verán vinagre lo voy a echar un poquito de vinagre aquí ya un poquito de vinagre después lo voy a echar como ustedes sabrán o que hay unas cucharitas de estas son las medidas las medidas la más grande lo voy a coger un poquito de bicarbonato ya más o menos una cucharita así como ustedes verán aquí y lo voy a echar aquí encima de todo esto ya lo echan ahí ahí echarle cúbrele de agua y después lo voy a remover todo esto y después vamos a ver después de deja reposar un tiempo unos 10 minutos ahí lo ponen ustedes y después lo pueden tapar con cualquier cosa con papel de lonche un papel de lonche o como sea si quieren déjenlo así y después vamos después de 10 minutos lo vamos a volver a ver como quedó eso ya volvemos amigos vamos a ver como nos quedó como nos quedó la espinaca de limpia lavadita ya 10 minutos vamos a sacar lo ponemos acá queda un poco más verdecitas más con vida estamos sacando quedó con tierrita si tiene tierra y ahí queda un poco y así de paso desinfectamos nuestras verduras ya mire amigos como quedó la agua después de 10 minutos ponla en el tranquilo lo veo mejor vamos a poner aquí aquí esto tiene tierra mira mire tiene tierra verdad que nosotros no lavamos todo tiene mucha tierra eso no sabido comer nosotros no y después de esto lo lavamos y así sucesivamente amigos con todas las verduras porque todas las verduras vienen del campo y vienen con bacterias quizás y nosotros hemos estado comiendo así, eso pienso yo, porque lo comía yo así, ahora hay que mentir. Con esto de nuevo, de repente van a pensar que quedó con tierra o quien sabe con el vinagre, todo eso ya más limpio. No queda con ningún sabor, queda limpio y desinfectado, listo para una copa. Todo esto, sopa o ensalada o a mí me gusta hacer un batido verde, un batido, ensalada, una sopa, lo que sea, bueno, como quieran hacernos. Bien, está todo esto, ahí. Ya, como miren, está más verdecito, todo eso, bueno amigos, eso es todo. Suscríbanse y una manito arriba, por favor. Sí amigos, suscríbanse y den un like. Y volveremos por más videos. Por otro video. Gracias. Gracias. Gracias.